Estamos en Casa Tibanao, es un espacio donde se promueven proyectos de sostenibilidad y de tejido social. Hemos hecho un tejido desde los sabores de los Andes del Oriente Colombiano, donde hay tubérculos, maíces, cacao. El segundo momento es un plato fuerte que está como divido en todo el territorio campesino y hay diferentes verduras, también hay una cocción lenta y un morrillo de res. Cerramos con el territorio ancestral, en este caso hicimos como un bizcocho de cubio con una salsa de gulupa y una salsa pastelera y un cremoso de tallos también.